gente bonita de youtube bienvenidos a mi canal yo soy alexa lópez y en esta oportunidad quiero que ustedes y yo veamos y aprendamos acerca de la cultura azteca así que quiero saber quiero saber desde acá mesoamérica quiero aprender de historia de geografía así que hagámosle juntos y veamos de qué se trata eso me gusta porque obviamente también estoy aprendiendo de mis propias raíces colombia obviamente tiene esa influencia indígena también pues de los aztecas entonces interesante aprender así que hagámosle y veamos de qué se trata esto este pez hablamos de uno de los grandes imperios que había en américa antes de la llegada de los españoles la historia de una civilización guerrera avanzada en muchos aspectos pero que no había alcanzado el desarrollo tecnológico de las grandes potencias europeas un imperio cuya capital llegó a ser una de las ciudades más increíbles de la historia hoy en memorias de pez la historia del imperio azteca vale lo primero de todo aclarar el tema del nombre y el origen de la civilización todo comenzó en un lugar que aún hoy en día no se sabe muy bien dónde se situaba llamado aztlán sus habitantes eran los aztecas palabra que significa a los que vienen de aztlán la leyenda cuenta que en el año 1 texpatl equivalente al 1064 del calendario actual una fracción del pueblo azteca escuchó el llamado del dios huichilopochtitl el cual les prometió una nueva tierra para vivir los que se fueron a la aventura llegaron al lago de texcoco sobre el que se erige hoy la ciudad de méxico y donde muchos años después allá por el 1325 fundaron la ciudad de tenoctitlán allí este pueblo creó su propia identidad y aunque venían de aztlán ya no se identificaban como aztecas sino como méxicas desde entonces el pueblo se llamó a sí mismo mexica e incluso los españoles les llamaron siempre mexicas o mexicanos no fue hasta 300 años después de la conquista española cuando los historiadores anglosajones comenzaron a llamar a los mexicas aztecas para distinguir el gentilicio mexica del de mexicanos así que llamar a aztecas a los mexicas no es del todo correcto ya que si son aztecas porque venían de aztlán pero los mexicas eran sólo una parte de los aztecas había más pueblos aztecas así que con vuestro permiso a partir de ahora llamaremos al imperio del que hablamos el imperio méxica aclarado esto vamos con la historia después de vagar por diversos asentamientos en los que no se pudieron asentar bien por las duras condiciones del terreno o bien por los enfrentamientos con otros pueblos finalmente los mexicas se asentaron como dijimos antes en un islote del lago texcoco donde fundaron la ciudad de méxico tecnoctitlán en el año 1325 y es que según la leyenda se cumplió allí una profecía que hablaba de un águila devorando una serpiente sobre un nopal si esa escena que aparece en el escudo de méxico aquella zona también estaba habitada por otros pueblos con los que pronto los mexicas tuvieron problemas pero afortunadamente para ellos esta vez consiguieron organizarse mejor y convertir a tecnoctitlán en una ciudad-estado capaz de desarrollar un importante músculo militar ser más fuertes permitió a los mexicas someter a todos los pueblos cercanos para conseguir este dominio fue también muy importante la diplomacia ya que los conflictos que hubo requerían de alianzas conquistas traiciones en fin un caos en el que los mexicas supieron moverse como peces en el agua en 1426 un pueblo muy fuerte quizás el más fuerte de la zona los tepanecas tratan de someter a los mexicas convencidos de su fuerza los tepanecas también trataron de hacer lo propio con el pueblo de texcoco por ello los mexicas se aliaron con texcoco y con otro pueblo que también estaban hasta el gorro de los tepanecas la ciudad-estado de tlacopan esta gran alianza entre méxico-tenoctitlán texcoco y tlacopan consiguió derrotar a los tepanecas en poco tiempo la mayor potencia regional había caído y alguien tenía que ocupar su lugar los mexicas que eran los más fuertes de las tres ciudades-estado que conformaban la triple alianza fueron los que finalmente se convirtieron en una nueva gran potencia regional de esta manera el líder de tenoctitlán se convirtió en el líder de esta triple alianza y por tanto el emperador de un imperio que acababa de nacer el imperio méxica poco tardaron los mexicas en extender su poder y mirar más allá de sus dominios para convertirse en los amos y señores de todo el valle de méxico durante la década de los 30 y los 40 los mexicas se extendieron a base de conquistar a otros pueblos muchos de estos pueblos conquistados comenzaron a adoptar las costumbres y culturas mexicas de esta manera decenas de ciudades-estado comenzaron a unirse por la fuerza al club méxico eso sí todas las ciudades-estado tenían que pagar unos impuestos bastante elevados cuya principal finalidad era enriquecer a la nobleza y mantener el poderío militar mexica además los sacrificios humanos que se hacían para contentar a los dioses tenían como víctimas a los habitantes de estos pueblos lo que hizo que el descontento de estos pueblos con la autoridad mexica creciese a base de mucho odio además los mexicas también practicaron las llamadas guerras floridas enfrentamientos en los que capturaban a personas que serían ofrecidas como sacrificio posteriormente lo que perseguían con estos sacrificios eran cosas como que saliese el sol que lloviese o que fuesen bien las batallas pero la venganza vendrá más tarde de momento estamos a mediados del siglo 15 y el imperio méxico está intratable aumentando su influencia su poder y tejiendo redes comerciales hacia el sur tanto en la costa atlántica como en la costa pacífica además en 1440 llega al poder el gran moctezuma primero un emperador fuerte que dejó un legado importantísimo con la construcción de imponentes templos entre los que destaca el gran templo de tenoctitlán que habréis visto en muchas ilustraciones además moctezuma comenzó una serie de conquistas que se extendieron más allá de los límites del valle de méxico conquistas que fueron ampliadas y consolidadas por nuevos emperadores que hicieron de esta época la época dorada del imperio méxico una época de prosperidad y crecimiento económico casi sin precedentes en américa de hecho el imperio méxico se convirtió en el entonces mayor imperio de la historia en mesoamérica tanto es así que en sus dominios habitaban entre 3 y 4 millones de personas unas cifras altísimas para la época ya que de aquellas la población mundial en general y la de américa en particular era muy pero que muy reducida toda esta población estaba organizada en diversas clases sociales la cúspide de la pirámide estaba el emperador inmediatamente debajo estaba la nobleza una clase social privilegiada rica y que controlaba la vida política religiosa y militar del imperio luego estaba el pueblo a la cabeza del pueblo estaban los comerciantes o mercaderes y debajo de estos los plebeyos es decir el campesinado y por otro lado estaban los esclavos que solían ser prisioneros de guerra delincuentes o morosos al contrario que con los europeos es verdad que el trato a los esclavos era relativamente humano esto de las clases sociales eran muy importantes ya que podían condicionar tu vida lo bueno del imperio mexica que no observamos en otras civilizaciones como en la romana o en las europeas es que no eran cerradas y cualquier persona incluso un esclavo podía llegar a ascender de clase en cuanto a la economía del imperio fue bastante floreciente se basaba en un sistema fiscal bastante bien ordenado en la agricultura en algo de ganadería y en el comercio un comercio en el que se utilizaba el trueque intercambiándose piedras preciosas productos manufacturados esclavos comida armas en fin un poco de todo pero todo este esplendor y desarrollo se iba a truncar con la llegada de los españoles américa en 1492 de la mano de cristóbal color para 1502 los españoles aún no habían llegado a los territorios del imperio mexica en ese año asciende al poder moctezuma segundo un hombre muy muy religioso y muy sensible a las profecías cinco años después de la llegada de moctezuma al poder las tropas españolas de hernán cortés desembarcan en los territorios del actual méxico llegando con sus barbas armaduras caballos perros de presa armas de fuego imaginaros como los méxicas tuvieron que flipar al ver aquellos señores pues tanto alucinaron que el propio moctezuma creyó que eran los hijos del dios quetzalcóatl que según la profecía iba a regresar a la tierra sobre todo esto tengo un vídeo que os dejo en la descripción pero aún así lo vamos a resumir brevemente el problema que tenían los españoles era muy sencillo eran pocos muy pocos apenas 500 hombres repartidos en 11 barcos afortunadamente los españoles se encontraron a jerónimo de aguilar un náufrago español que había aprendido maya también tras ganar una batalla y recibir un grupo de doncellas por ello hernán cortés conoció a la malinche que hablaba maya y nahual gracias a ellos dos hernán cortés podría comunicarse con los méxicas los méxicas enviaron una delegación para establecer contacto con los españoles a la par que hernán cortés tomaba conciencia de lo grande y próspero de su imperio tras destruir sus propios barcos para evitar que nadie huyese hernán cortés se centró en buscar alianzas para aumentar su número de esta forma consigue que los tlaxcaltecas grandes enemigos de los méxicas se uniesen a sus filas y es que los enemigos de los aztecas estaban hartos de pagar tributos y ser atacados por los méxicas así que no era difícil convencerlos para unirse a la misión española de acabar con los méxicas finalmente los españoles llegaron a Tenochtitlán en noviembre de 1519 allí alucinaron con la ciudad a la que compararon con venecia por sus canales y que de aquellas era la ciudad más grande de américa con 300.000 habitantes moctezuma recibió a los españoles con todos los honores sin embargo cortés para quien tener al emperador significaba tener el imperio no tardó en apresar a moctezuma en abril de 1520 cortés partió junto a algunos hombres de la ciudad para enfrentarse a los soldados de narvaez el gobernador español en cuba quien había mandado una expedición para apresarlo por haberle desobedecido al cargo de Tenochtitlán se quedó su segundo pedro de alvarado a cortés las cosas le fueron bien no sólo no fue derrotado sino que engrosó su ejército con algunos hombres de narvaez sin embargo en Tenochtitlán se lió gorda los ánimos aztecas estaban muy caldeados por la presencia española temeroso de una emboscada alvarado ordenó un ataque sobre el templo mayor llevando a cabo una gran matanza tras la matanza el pueblo azteca se rebeló contra los españoles y estos fueron acorralados moctezuma fue obligado a salir para calmar a su gente pero los mexicas lo vieron como un traidor y lo mataron a pedradas los españoles trataron de escapar de Tenochtitlán la noche del 30 de junio de 1520 durante la llamada noche triste gran parte de las fuerzas españolas fueron destruidas por los méxicas y el gran tesoro de moctezuma se perdió sin embargo gran cortés pudo escapar a tlaxcala tras salir victorioso con los restos de su ejército y mil tlaxcaltecas en una batalla en la que los mexicas le superaban en 10 a 1 número sin embargo una carga épica de caballería española sobre el alto mando méxica permitió a los españoles descabezar al ejército méxica y ponerlo en retirada tras este episodio cortés se reorganizó sus fuerzas pidió refuerzos al caribe y organizó una gran ofensiva junto con sus aliados indígenas pero es que además la biología jugó un papel fundamental y es que Tenochtitlán sufrió un brote de viruela en el que murió el sucesor de moctezuma y diezmo mucho tanto a las fuerzas de la ciudad como a las del resto del imperio se estima que durante esa epidemia murieron de 2 a 3,5 millones de indígenas en Tenochtitlán cautémoc tomó el poder pero su reinado duró más bien poco en abril de 1521 con la viruela acampando a sus anchas con decenas de miles de aliados y con unas tácticas mucho más avanzadas los españoles comenzaron el asedio de Tenochtitlán un asedio que no terminó hasta agosto cuando la ciudad se rindió y fue borrada del mapa para siempre en su lugar se edificará la actual ciudad de méxico el imperio mexica había llegado a su fin ahora era el turno del imperio español pero tú qué opinas podrían los aztecas haber hecho algo más para salvar su imperio si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal darle a like y si te gusta la economía suscribirte a mi canal de memorias de tiburón por lo demás un saludo y hasta la próxima wow primero que todo quiero resaltar la forma en que hace el que me parece muy creativa me parece de verdad algo de admirar se ve que es difícil así que hay que definitivamente darle el crédito a la manera en cómo los hace la manera como lo explica de una forma tan educativa y yo debo confesarles que cuando yo estaba en el colegio en la escuela yo no era muy amante de la geografía ni de la historia yo hacía lo que tenía que hacer y ya yo era como que a ver hago lo que tengo que hacer y ya no me molesten pero no era una materia que me gustara no era algo que yo disfrutara entonces debo confesarles que la poquita historia y geografía que ha aprendido y ha sido ya grande y eso por cuestiones que me ha tocado estudiar para exámenes ya estando grande y decir ahí bueno me tocó hacerle pero estoy como que como atrasadida en el tema de la historia debo debo ser sincera así que todavía me cuesta conectar muchas cosas pero indiscutiblemente por medio de este vídeo tuve la oportunidad de aprender algunas ya las había otras obviamente que no y también encuentro que hay mucha información es demasiada información entonces voy a tener que complementar este vídeo con otro porque pues es que prácticamente me dieron toda la clase de historia lo que pasó en siglos como en 10 minutos entonces pues no crean que yo voy a también agarrar cada dato no no es tan sencillo pero indiscutiblemente me gusta saber cuál fue pues digamos a grandes rasgos el origen de los aztecas y es que yo sé que colombia también tiene los orígenes con los aztecas entonces aquí me estoy preguntando y diciendo bueno pero entonces cómo resultó eso por allá pues se desplazarían los del otro grupo o cómo fue que lo hicieron porque ustedes me han contado que los aztecas y los mayas en méxico tienen ciertas diferencias dependiendo de donde están ubicados entonces eso ya me hace pensar voy a tener que averiguar esa conexión de los aztecas moviéndose hacia suramérica como lo hicieron porque no y de este otro grupo que decidió ir a formar los mexicas ya pues que donde fue establecida la ciudad de méxico sobre el lago que fue justamente por la señal que le dieron de el águila cogiendo la serpiente no que era donde se iba a construir la gran ciudad entonces poder conocer todos estos temas a profundidad es muy interesante me gusta esa parte en la que dice que se enfrentaron contra la corona española yo la verdad no sabía que eso había sido así no tenía conocimiento no sabía el número que era tan poquitos españoles versus pues obviamente toda la comunidad mexica entonces me gusta saber ese tipo de detallitos que no conocía antes le dieron la guerra como que se les enfrentaron pero pues finalmente no no se pudo y eso no solamente le pasó a méxico sino le pasó a toda suramérica que fuimos conquistados o bueno la mayoría de lugares que fuimos conquistados por los españoles y todavía me sigo preguntando cómo lo hicieron cómo lo lograron yo creo que por el armamento que tenían el conocimiento que tenían pero también proveniente de gran bretaña no que siempre han sido los más adelantados que inclusive pues conquistaron eeuu en el comienzo no entonces pues interesante definitivamente muchas cosas por aprender pero me gusta que ya puedo conectar otras ciertas cosas que no sabía porque ustedes me han explicado también otras entonces como que ahí trato de revolver un poquito todo esto me encanta aprender conocer más acerca de los orígenes de los diferentes países porque bueno pues la historia siempre nos dirá muchas cosas el que no conoce su historia está condenado a repetirlo así que me encanta poder aprender más de este tema y pues nada espero que ustedes hayan disfrutado de este espacio creo que en estos momentos no tengo nada más que resaltar es que como les digo es demasiada la información que todavía estoy procesando pero más o menos ya les dije las ideas de lo que tenía en mente y voy a seguir aprendiendo el tema indiscutiblemente también quiero aprender de los mayas porque pues ellos también fueron y siguen siendo porque todavía hay descendencia de ellos tremenda civilización que creó su calendario y que aportó un montón de cosas así que me encanta aprender de todo esto amigos espero que ustedes hayan disfrutado este vídeo tanto como yo ustedes ya conocen mi frase mi corazón es mexicano mi sangre colombiana me ha encantado estar con ustedes acá compartiendo este ratico espero que si les está gustando me puedan apoyar es muy fácil lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ningún vídeo si ustedes tienen alguna recomendación déjenmela saber en los comentarios coloquen el nombre o el link y aquí estaremos compartiendo este espacio eso ha sido todo por esta oportunidad nos vemos en un próximo vídeo chaito